¡Suscríbete al canal! Así que cállate que sé la verdad Pero mira como te va a matar Ya sin dar pantalla, canalla, no falla Doy corriente como mantarraya El discípulo del clásico, el clásico Cusa el hambre pa' ganar batallas Esa es la diferencia de verdad Diga, porque yo lo hago en la movida Ustedes tienen un Maduro, nosotros un Danilo Medina La diferencia es que nosotros no andamos Dando pena por la vida Dando pena por la vida, pero no tienes coherencia Goicadete se va a morir, démele las condolencias Yo no soy John Wick, pero te vi, tú eres mi perra Mátale el perro a John Wick Y adáctate a las consecuencias Con coherencia, gablo estúpido Te aclaró, me está rúpido Te lanzo de una y te escupo cuando lanzo No abalanzo, yo te alcanzo De poco a poco Debido a que yo te vi loco Y eso no eres tan manso Que yo soy clásico No, no, carnal Yo no soy él Soy otro rapero Que demuestra mucho más nivel Sin tener que ser como tú En la pulcritud que va a poder innovar En YouTube tiene que aferrarse un papel Ya quieres montarla Tienes mucho rap con contenido y mucho habla Yo no te marco con una tabla Pues no prefiero cambiar tu vida Prefiero modificarla Así que tranquilo, ya lo siento Dentro del momento Porque la muerte sale fuerte Y sale del contexto La verdad yo no quiero darte muerte inecto Pues yo vine para acá Para darte una vida de sufrimiento Y si hablamos de sufrimiento Mi entonación no se bajó Cuando puse en el momento En el momento Tonelada Deja que te come nada Coordenada para el centro Coordenada para el centro Pero es lo que yo dije Estúpido que imbécil Por eso no puedes contra mí Sufrimiento tú me diste Que es un chiste No moriste Sufrimiento yo sufrí Pero después de eso aprendí Y seguí Evolucioné Revolucioné Lo que en la vida está claro Porque eres un miserable Contabilidad yo no estudié Pero tú utilizas un libro diario Y eso que tú no eres contable Estúpido Está claro cuando yo lanzo Alcanzo el nivel que quiero Pa' demostrarte un poco de mi arte Y demostrarte Que aunque tú que eres reconocido Más conocido soy yo Ahora por matarte Por matarte Por matarte A te vengo a demostrarlo Yo vengo a enseñarte Que yo nunca se la mamo a Marlon Este habla de que de estable Pero es de estable Porque este de estable Que escribe sus salmos Esa es la diferencia Papá Que yo quemo la etapa Porque yo pongo eficiencia Deja que fluya Tú haces que Tú rabagabullas Yo hago que el mío Me rodea dentro De sus conciencias Último Esa es la verdad Más negra Te muestro más bueno Que te pega Recuerda ramera Que una rima efímera El mundo no cambiará Porque la que lo cambia Esa es la rima Que adentro se queda Adentro se queda No es modeda Pero es ridículo Debido a quien eso Te cortarán los testículos Como fue los egipcios Adacta este capítulo Doy mi salmo Y ellos se volvieron Canteo en escuchar Tu versículo Ridículo Por eso te mato Estúpido Idiota Yo te haré una corrección Yo no es mi hambre Lo que te diferencia De ti y a mí Sino que como tú Yo no soy un escritor Porque mientras yo avanzo Como canto actor Aparte tengo que trabajar En mi profesión Trabajo pa' mantener A mi familia y yo Y mientras tanto Tú me estoy escribiendo En un computador Es hardcore coño Es mástico Es más Dos minutos Cuando me juega Lo libre Martiadori Termina Esa es Damon Anda el diablo Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Fronica Queríamos el flow Ya, ya, ya Vamos allá Uno ¡Vamos allá! Dos ¡Uno! 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 Dímelo Vamos en Tres Dos Uno ¡Pues mátalo! Bueno, para comenzar Con la calidad Con capacidad mental Para poder ganarte Estúpido Que yo te quieres demostrar Porque puede ser Que vas pa' amarte Y a un cartel Te mata de una Aparte de que eso Que no es oportuna El sol llamo al sol Para el brillo sencillo Pero aunque es de noche Y el lobo Se ama de la luna Pero, pero mira Cómo viene cada que llega Demuestra que con ritmo En la tarima Te remueve Porque dice que me gana Para nada Pero a mí nadie me para Porque dice que ganarme Hacelo ya no puede Pero mira Cómo pongo el level Que ya se la drede Solamente mira Cómo la tierra se mueve Esto parece Uno con mil nueve Yo soy Fijaro Superman Hoy te mato Con tus propios Poderes ¡Qué poderes! Ya, 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 ya Yo, yo, yo Oh, 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 oh A Donnie la parte en tres Tres, dos, 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 uno Yo, 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 yo Tu rima que es cara Me dice que la separa Sabiendo que se separa La rima que no es la barra Estúpido que no me iguala Sabiendo que la rapala Porque a Donnie te la llena Y eso que no era el cabala No te estoy ofreciendo bala Pero tú no me es igual Estúpido que idiota Está claro que en esto En esto rala Papá, no me hable de velocidad Que en velocidad Yo soy un sueño Pero mira cómo viene Con la letra lógica Se va a estar atrópica Esta sílaba tira Recuerda que para poder rapear Tienes que usar La sílaba atónica Pero mira cómo te va a matar Cada vez que canta Tu letra aquí muy retórica ¿De qué te sirve esa mierda Cuñeta que es una metalleta Si te acaba la guerra Se tira una bomba atómica Una bomba atómica Sí lógica Está claro a mí Que en esto tu rima Son homongólicas Y aparte Toda la gente las ignora Porque no sirve Que en la computadora Y aparte que no es simbólica Tú me dijiste La Donnie Que en la pista erónima Que la rima Es que una bomba atómica Bueno, cada vez se le miente Sus rimas son buenas Mentiras Es una vaina entónica Pero mira cómo viene Si lo derrocho Tú te quedas como el chavo Del ocho Simplemente yo no vero No tiene madera de rapero Ni aunque este mamagüevo Sea pinocho Mira cómo lo mocho Mira cómo es que este rapero Ya lo derrocho Conmigo en el lenguaje Tú trajiste menos mensajes Que un maldito chá Entre dos mochos Entre dos mochos Está claro Convíve Te explico Estúpido Está claro Voy un misil No puede contra mí Que por eso conviven No es la ribotriz Yo soy chavo del ocho Que estúpido Tú ñoño Y algo te tengo Que yo que decirte Quité la chuchería Porque era una porquería Te ganó hoy Y me duermo en mi barril Pero mira cómo lo soporta Este rapero no nace Porque hoy lo aborta Este es el tipo que corta Porque yo traigo Un biturí en free Pa cortarte las venas hortas Así que tranquilo Que no lo soporta Así que tranquilo Que no lo soporta Maldita lo que tú digas La vida no me importa Soy el chavo Mamá guapo Y deje tu casa sin torta No me aporto Tranquilo que es la rima Yo siempre te soporto Yo te exhorto Yo te exhorto Yo nomás No me aportan Estoy vivo No es aborto Está claro que esto es rorto Bueno Si me gusta la tuna Me la sirven al porto Yo no te soporto Porque eres horto Y para un video de Randy Que eres el porto El flow que no se compara Pero mira cómo viene el rima Más insane Dijo de puta Dice que a mí me gana puta Pero yo soy como Apple Le doy la vuelta a la manchana A mí ya nadie me para Tú no se lo sé Me compara Pero mira cómo sale clara Si tú quieres ver Te lo presento Se encuentra en mi cara En 3, 2, 1 Replica Y eso tú ¡Oh, oh, oh! 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 Pucha que me queda en mi canapana Puta que gollaja A las victorias a la jica Por eso que te no pato Yo lo mando Que dos veces Que cuando le pongo La letra que se amerita Esto parece una relojería Que no lo sabe perita Porque yo quería cosas mejores Pedí un role Y al final me terminaron En una red Cállate la boca Que tú ganes Que un marica Se pido Está claro hermano Que el alma No le ubica Yo me maté Margarito Que a mí no me matas Porque tú no eres una lacrita Con eso te identificas Será que el culo te pica Vete Te haces eso para Margarita Que tú me matas Abre el pique Coge el pique Y verá como te pica Pero mira cómo viene Sin impresión Pero cómo se mejora Me gusta que el tira Me rima Pero la tarima Como que se me baja ahora Porque yo te pongo presión Señora El plan es Da buena impresión No sacala del impresor No sacala de la impresora Está claro Tiene autoestima Tu rima Suena en cabima No tiene metatambeta Mina Mina Si la descomprina Aperta en la punta rima La tarima Yo no bajo Tú bajas De la tarima A mí me gustan las bocinas Y tú eres un coño De tu pai Muestro de más De la rima Que lo que hay Au Tu estima Tu estima me muestra De samurái Yo no tengo autoestima Mamá ñema Recuerda que mi estima Es óptimo El 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 óptimo Tengo y yo Fue loquísimo 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 Me hablaste de FMS Mi fue Santiago No en tanto domingo Espera que regrese Si yo viviera aquí O viniera tú a las veces Te aseguro que en la LDF Ni tú apareces El veredicto del jurado Que hay un sexto jurado por aquí Con réplica En tres, dos, uno Pállame con el del del por aquí Réplica Esa foto de un feo Retocada con el réplica Oña 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 Valdi Adoni Termina que a veces Gente, gente Nos vamos a dar bonito Me vamos a ir al final ya Dos, 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 dos Dos, dos, dos Dos, dos, tres Tres, dos, dos, uno Vieron réplica Volaron por ti Por eso valoro Lo que pasa es que la rima no incorporo Que están repitiendo la rima Por eso no la loro A mí me hacen la estrofa Pero a cualquier estúpido Le vocean en el coro En el coro Pero recuerda compadre Que lo que tú me tiras Es la rima y es lamentable Que griten, que griten, que hablen Que todo el mundo sabe Que en silencio El sexo es más saludable Más saludable Por eso te entablan Las palabras Tú no cuadras No se te para Utiliza viagra Para ver si separan Tu sonificación en las palabras No es lamentable Tú me lame la tabla Dame la tabla Sale maricón Habla de la tabla Pero no le entablen La improvisación Recuerda que yo soy como el menor De de diez y cabrón Porque aunque anden el gero Siempre ando con mi tablón No, no, lo que pasó Que estúpido Tan claro No, lo que pasó Que estúpido Es que usted se trabó Se equivocó Le grito Pero que pasó Que usted como la tabla De cero Porque el cero Siempre quedó Habla de tabla De cuadro Pero nunca quedó Niñito Por eso este rapero Solamente se irritó Gritar Y cuadro maldito Pon la cara así El cuadro del grito El cuadro del ripo Está claro Te aseguro Lo que pasa Es que estúpido Está claro Lo que estuvo Un cuadro Un triángulo Un círculo Saturo Verá que va a valer Cuando empiecen los conjuros Conjuro Pero dime ¿Qué te pasa? Solamente pongo el flow Que se desplaza Recuerdo de la geometría Se compone con forma Cadete la conforme Y se va acogido Conforme a su casa Conforme a su casa Geometría Esta rima no valía Porque era porquería Lo que pasa Es que no es geometría Mi abuela no sabía Es geometría Pero la arepa Redondita le salía Pero mira cómo iría El tipo de puta No la pone todo el día Este habla de geometría Pero su abuela En su acogeo Me lo medía Me lo medía Me lo medía Lo que pasa Es que estúpido Está claro Que no comprende geometría Yo voy a cambiar Para la biología Debido a que tú No sobrevives En el cuadro de Mendes En el cuadro de Mendes Pero mira cómo viene Ella viene con broma Me rabatí Y ya te detona Tú tienes una abuela En un techo le dije Abuela Abuela maldita paloma Abuela maldita paloma Me la croma Me la croma Me la chupa Por eso es que es alistante Que estúpido Que idiota Tú le estás lanzando broma Pero en el cuadro Soy el carácter más dominante El carácter más dominante Pero ya detona Toda la de carácter Te mato con carácter En esta zona Este rapero en el combate Lo mate No me va de carácter Que en este carácter Tú eres Times New Roma Bien Amplausos por esta batalla Amplausos 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 El Menedicto El Murado En 3, 2, 1 Replica No, yo tengo el rebuco Drogas en la esquina Drogas 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 3, 2, 1 Pues se mata Drogas Como viene Para matarte Y comerte Que vengo a enseñarte Talado Esta es sequía Porque no hay ni uno Para su lado Pero no lo entiende Cada vez que llego Yo pongo el flow mejor Si no hay ningún brazo Para tu lado Mamá huevazo Porque yo eres su asiva Y ella está a mi favor No, hay dos para el mío Pero me faltan ocho Muchacho Y qué diablo fue Ya, dime Dime que qué vaina Que tú eres el tipo Ya que lo que Oye, deja tu mierda Y cogelo pana Que tú aquí rapeando Ya no haces nada Cogelo con calma Camarada Que tú puedes llegar a tiempo No se te van a quemar La cachapa La cachapa Está claro Que vive que fuera Está claro Lo que pasó En esa vaina Que tú me dijiste Que el diablo fue Yo te voy a hacer Una corrección Estúpido o menor Tú no me ganas Y mucho menos En temas de improvisación ¿Qué diablo fue? ¿Qué diablo fue? Fue que el diablo Te salvó Mamá huevo Cállate la boca Ibre Porque la calibre Con calibre Tú te salvas la temática No pongas temática Porque yo lo mato libre Aunque tú estás En una jaula Muy convertible Conejo pendejo Llega a caer En las manos del tigre Pero mira que te mata Tengo demasiado flow Y es lo que te encanta Me rabe complejo Pendejo de lejos Yo soy un conejo ¿Quieres suerte? Te regalo mi pata No lo mata Pero mira que ella Si viene compleja Yo a jugar playboy Tu madre es una playboy Por eso cuando le doy La cojo por la oreja La cojo por la oreja Dablando mi hermano Cállate la boca Estúpido Que eres un loquito Está claro Que en esto Cuando yo la lanzo Yo la he revertido Por eso es que yo la admito Estúpido Yo vomito Lo que yo transmito Lo que pasa Que mi madre No se identifica contigo De la misma manera Que con ella Yo me identifico Consumiste el perico No sé Pero está claro En palabras En tabla Tú puedes poner con eso Si quieres Me traes al diablo La diabla Porque se notan Las correcciones En cada una de tus palabras Pate con ego Pendejo Me alejo Yo ando Con patas de cabra Patas de cabra No me desespero Le trae con palabras Ya muere el rapero Este me habla Y que de perico No me explico Yo lo dejo en cero Perico Lo asumo Yo no lo consumo Compañero Yo soy un cínico Yo soy químico Yo no lo consumo Mamá huevo Yo lo escribo En mi patio trasero Vállate que van cuatro Michael o qué El venezolano hermano Poniéndole la fluidez En tu rapea País rapean tan malos Mangrinos Que los venezolanos Son tan mamá huevo Que al final Lo termino representando Un cine ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! Que estupidez Con esa rima se paran Dicen que es un chino Sabiendo muy bien Que es venezolano Y en las batallas Está claro que el zilexico Quedó clara Por eso conmigo es que se separa Cállate la boca Y mírame bien la cara Porque si te ponen A ti a seguir representando Lo van a llamar él Pa' que te representara Estúpido imbécil Porque la caga La caga La rima siempre la amada ¡Uuh! Espera está claro Que tú no puedas Por eso la rima Tú siempre la pagas La paga que queda Perdón disculpas No es Arcaeda Tú no eres langosta Es acostada ¡Tempo! ¡Dos, uno! ¡Ahori! ¡Un aplauso para cadete!